Noticia de primera plana local y que ha trascendido internacionalmente es que el gobierno, o más bien en el gobierno de Danilo Medina, tenían intervenido el celular de Nuria Piera. Y en nuestra reflexión vamos a enfocarnos en dos cosas. Cómo se logró intervenir el celular de Nuria Piera y también un aspecto que, como casi siempre, entre las cosas importantes, ha pasado por nuestras narices. Pero vamos con lo primero. Un celular se puede intervenir a través de distintas aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la aplicación GetShield, que es una aplicación que se usa supuestamente para tener el celular de tus hijos intervenidos como una forma de los padres monitorear qué están haciendo sus niños. Esa es la justificación. La realidad es que esa aplicación se utiliza ya para monitorear a cualquier persona. La instalación de la misma tiene una versión gratuita, pero tiene otra versión que cuesta algunos 550 dólares que te permite guardar los archivos a distancia. Esto es interesantísimo porque por igual también te permite descargarlos en tu propio celular. Y esto es vital porque a la hora de establecer algún tipo de expediente se necesita, en efecto, no sólo tener la captura de pantalla, sino el documento digital en sí. Eso es lo más próximo que se tiene a una prueba tangible en el mundo de lo análogo. GetShield, de hecho, habría que ver si actualmente esta aplicación está activa porque es un mercado muy volátil. Ahora bien, no fue con GetShield que se logró intervenir el celular de Nuria, porque hay que decir también que para usted lograr instalar el GetShield, usted necesita tener el equipo en físico. Lo que se utilizó para intervenir el celular de Nuria fue la aplicación Pegasus, que, caramba, puede llegar a tu smartphone de una manera más, yo diría, más actualizada. Entiéndase, es mucho menos rastreable en tu celular y tiene la particularidad de que logra intervenir incluso los iPhones, que son los teléfonos que actualmente en el mercado tienen las barreras de seguridad más sólidas. Pero aún así, el Pegasus se lleva todo eso y logra caer en tu teléfono. Esta aplicación la desarrolló una empresa israelí. Recordemos que, casualmente, este país es uno de los más avanzados, sino el más avanzado en la producción de sistemas y software de vigilancia, seguridad e inteligencia. Y ha tenido que ser así. No tiene por qué extrañarnos porque este asunto, este problema, yo diría eterno que tiene Israel con Palestina, ha sido el estímulo para que Israel sea puntero en ese ámbito. Ahora bien, dicho esto, y hablando del Pegasus, este sofisticado sistema, hay que añadir lo siguiente. Pegasus, a diferencia de otros tantos software para intervenir celulares, no se le vende a particulares. Pegasus se le vende solamente a gobiernos. Y en el contrato de Pegasus hay una cláusula. Oigan bien, y esto es súper interesante que sea de conocimiento para usted que ya está escuchando de esto. Esa cláusula establece que los gobiernos no han de revelar si están o no, o si están más bien utilizando la aplicación o el software. Entiéndase que ellos le exigen a los países que se mantenga en discreción el hecho de que estén o están utilizando dicho software. ¿Y por qué es esto? Bueno, como lo vemos nosotros, esto sería una forma de evadir cualquier tipo de responsabilidad a posteriori de cara a que los gobiernos decidan hacer a través del sistema Pegasus, punto uno. Y punto número dos, se buscaría con esto desvincular a Pegasus de cualquier demanda que se dé a nivel civil por el tema de violación de la privacidad. Por ahí ya de andar esa cláusula que exige Pegasus. ¿Pero por qué es tan importante y vital establecer esto en el caso de Nuria Piera? Y aquí paso a lo segundo. Porque leemos en las distintas notas periodísticas locales que el Ministerio Público y la Procuraduría, como parte de desligarse del tema o del escándalo y que no le pique ni cerca, le ha dicho a Nuria que ellos no usan ese sistema. Caramba, pero dos cosas. Si lo usaran o si lo usan, no lo pueden decir por el dato que revelé, la cláusula de confidencialidad. Pero si lo usaran, si lo tuvieran, sería totalmente contraproducente decir, sí, lo tenemos. Porque el simple hecho de revelar que lo tiene, ya deja implícito que lo están usando. Y al hablar de que lo están usando, pues ya usted se imagina a todos los periodistas críticos del gobierno o periodistas y comunicadores críticos de Miriam Jenny Wilson que comienzan a sospechar que sus equipos telefónicos están en efecto intervenidos. Es algo no ilógico, no estúpido, no. Es ingenuo negar que usted tenga el Pegasus. Porque no es verdad que si usted compró eso, ya sea el gobierno o la Procuraduría va a admitir que lo tiene. El FBI usa Pegasus, lo usa, y otras agencias de inteligencia. Pero el gobierno ni va a salir a decir eso o admitirlo. Y lo segundo, no puede hacerlo porque el contrato, el contrato que firma con la empresa que hace el Pegasus, se me escapa el nombre ahora, NS Group o algo así. Esa empresa te exige a ti vía contrato que tú no reveles que le has comprado el software por las razones ya explicadas. Nuria Piera intervenida en el gobierno de Danilo. No cabe duda que eso fue precisamente elementos del gobierno comenzando con Danilo. No nos vamos a chupar el dedo gordo del pie derecho como se dice. La oposición no buscaba nada. Las intervenciones se dieron, según dice la nota, entre el 2020 y el 2021, cuando se dio la explosión de los casos que involucró a altos funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Por eso hablamos de gobierno de Danilo. Aunque no estaban en el poder, al ser elementos representativos de dicho gobierno, cabe decir entonces, el gobierno de Danilo espiaba a Nuria. Ahora, oigan esto, no necesariamente esos elementos estaban buscando saber qué Nuria tenía o con qué reportaje ella venía. No, el asunto no necesariamente iba por ahí. En un corte más adelante, les revelaré la otra razón, el otro motivo que pudieron tener exfuncionarios para interesarse por lo que había en los celulares de Nuria. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción mamá millonaria con lotedón. Al realizar tus jugadas del agarra cuatro generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis. Se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Superlote donde recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Domingo Contreras persigue una odisea o tal vez una utopía porque todavía él sueña que al darse la alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo, él tiene que ser el candidato a síndico por el distrito con una candidatura unificada de ambos partidos. Pero hay un detalle, hay un segundo plan para domingo. Bueno, si eso no se da, yo tengo la opción de o quedarme con el PLD o irme para la fuerza del pueblo. Domingo Contreras está navegando en dos aguas muy profundas y lo que no está calculando es que ese juego de si PLD o fuerza del pueblo lo está convirtiendo en una ficha política no muy confiable al no verse o no percibirse que está en una postura estable. Hay una palabra que define el estatus o condición de Domingo Contreras y es volátil. Actualmente la ficha política que más se parece al va y ven del valor de las acciones en Wall Street se llama Domingo Contreras, Domingo Volátil Contreras. Que también se ha descubierto ahora que es buzo. Que es buzo porque está navegando en el medio de la confluencia de esas dos aguas. Y usted sabe que cuando las aguas confluyen se genera una turbulencia. Bueno, pues ahí está navegando Domingo Contreras. Yo no sé si finalmente se va a dar esa alianza. Pero si finalmente se da la alianza, no tiene garantías de que en efecto el candidato a síndico será él. Él estará apostando a una buena relación con Leónel Fernández y a que elementos que no necesariamente son Danilo, pero que pueden decidir quizás a Bel Martínez en su condición de candidato y que apoyado por los estatutos del PLD puede decidir interna o internamente en ese ámbito. Me refiero a con quién voy a hacer alianza y el tipo de acuerdo al que se llegue con esa alianza. Porque no creo que sea con el individuo que ya varias veces le ha traicionado. Me refiero a Danilo Medina. No creo que sea que cuente Domingo Contreras con el hombre que ya le ha dado varias estocadas que ha impedido que llegue a ser síndico. Y ese es Danilo Medina. Aún así, Domingo sigue navegando en los aguas y está trascendido. Y lo peor que puede pasar o que pudo pasar es que externamente ya ese tema se comience a manejar de esa manera porque entonces le da razón a quienes están desconfiando de él. Le da razón a esa gente para que cuando vaya con el chisme a Leónel le venda la figura de Domingo como un elemento inestable. Lo mismo en el PLD que van a decir, bueno, pero mira, pero él estaba en unos meneos con la fuerza del pueblo. Eso no queda claro. Lo peor que puede pasar en cualquier ámbito es que usted proyecte desconfianza. Entiéndase, no ser un elemento digno del crédito. Y es lamentable que a estas alturas se esté fraguando esto en torno a Domingo. Yo diría que quizás otros interesados en ser los candidatos de esa alianza son los que están ayudando a difundir y promover este relato en torno a Domingo Contreras. ¿Qué tanto está navegando él en esas dos aguas? Bueno, pues, ya eso es un asunto que en verdad a quien le queda precisarlo es a él, pero me temo que no, que no lo va a decir. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento, amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!